Oye, bueno, Atala Sarmiento. Se publica en el periódico Heraldo de que Atala Sarmiento se puso exigente, ¿no? No, pues es que ni siquiera llegó a pedir nada. Le hablaron para ofrecerle el puesto de Mónica Noguera. De primera mano. Según le están contando. Ya ves que ya se fue Mónica Noguera y ya tienen que meter a alguien y todo. Y entonces le hablaron a Atala porque imagínate, eso sería un golpe para Pati Chapoy, ¿no? Atala además, yo creo que ha sido una de las salidas más escandalosas que ha tenido ventaneando, ¿no? Ha sido una mujer que la verdad la gente le extrañó muchísimo, muchísimo. El público hizo mucho ruido cuando salió. Y entonces, pues que le hablan, le dicen Oye, pues que si quieres venir acá de primera mano, que tú las traes Y que entonces que les contesta Jamás ni muerta trabajaría con Gustavo No, pues muerta cómo va a trabajar. Dijo que en él Que no. Que ni lo sueñen. Que ni en esta vida ¿Qué le hizo Gustavo? Pues es que según yo, Gustavo siempre habla mal de ella, ¿no? ¿Sí? No, no me la sabía. Según yo, sí. Ok. Pues es que también, o sea, también pues como quiere, ¿no? Pues sí. Pues sí, es que la gente, por más a lo mejor necesidad laboral que tenga o lo que ustedes quieran, pues hay una parte que se llama dignidad, ¿no? Y si ella dice, no voy. Bueno, así decía de TV Azteca. Y donde está ahorita. No, pero ella dijo, ella nunca dijo que no quería volver. Ella dijo que la tenían vetada, que es diferente. Ok. Ajá. O sea, ella no rechazaba, al contrario, ¿no? Pues decía, pues no, pues no me van a llamar porque tengo la puerta cerrada, ¿no? Mira, abrimos la caja de Pandora. Patricia García dice, en la primaria, en sexto, el profe nos aventaba el borrador. Ah, sí duele el borrador. La maestra Chachita nos daba arreglazos en terceros. Ay, tu maestra Chachita, un horrore. Esa maestra Chachita. En el infierno esté. No, ¿cómo crees, Ale? ¿Por qué no? Pues porque no creo que ella se haya muerto. Ah, bueno, pues en el infierno viva. Ayer chateé con el memo de quinceañera, dice Princesa Susi. Memo de quinceañera. ¿Y qué te dijo, Serena Morena? El memo de Sebastián Ligarde. Sebastián Ligarde. Sí, va. Erika Alcocer, dice Alberto. ¿Qué pasó con Erika Alcocer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Erika Alcocer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oigan, canta espectacular Erika Alcocer. Increíble voz. Auditoría de likes. Auditoría de likes. Y es cayó la mía. Llevamos 777. ¿Cuántos? 777. Ah, caray. Así como nueve. Oye, suena como cabalístico, padre, ¿no? Qué bonito. 800. 800. Véngalos, me gusta. En el dispositivo que nos estén viendo lo pueden hacer. Anita Juárez le daban aceite de ricino de castigo. Y las monjas dice que le pegaban con una regla. Ay, no. Es que siempre han dicho. Ay, disculpen, ¿eh? Pero siempre han dicho que las monjas son terribles. Eso.